¿Qué onda banda? Solamente para recordarles, recuerden que si les gustan los videos denle like, comenten, suscríbanse, recuerden que las partituras están en la descripción y sin más los dejo con el tapa. ¡Suscríbete al canal! Previamente vamos seleccionando algunas, recuerden que nosotros subimos muy 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 seguido videos, eso lo comparan los mil y tantos videos que hay en el canal y sin más recuerden poner su canción que quieren que hagamos y nos vemos hasta la próxima en otro nuevo video. ¡Chao!